Reseña y prueba del micrófono Sennheider E835 En el área de los micrófonos es probablemente la marca más famosa del sector, siendo usada por diversos músicos muy famosos Las fábricas de Sennheider están ubicadas en Alemania, Irlanda y Estados Unidos Hoy les traigo mi reseña y la voz que escuchan está grabada con el micrófono Sennheider E835 El micrófono Sennheider E835 es un excelente micrófono cardioline, ideal para voces en estudios y escenarios El Sennheider E835 es una opción popular para los artistas, diseñada para entornos muy exigentes El marco de metal resistente y muy agradable al manejo hacen de este micrófono ideal para el uso de escenarios De estudios de grabación y de salas de ensayo El Sennheider E835 cuenta con una alta supresión de manejo en el ruido Y una calidad de respuesta total altamente transparente Es un micrófono dinámico direccional Un efecto de proximidad muy pequeño Lo que lo hace ideal para el sonido directo Como son entrevistas, presentaciones, programas de radio Está considerado como un micrófono de clase media alta Si tenemos en cuenta su precio Que está sobre los 95 euros Yo lo recomiendo por su construcción robusta Tacto agradable en la mano Y sobre todo por su gran calidad de sonido Seguro que no te dejas indiferente Y cubre todas tus perspectivas Mi nombre es Jesús Fernández Informando para esnoticiahweb.com Desde el canal de Youtube Un abrazo Si te ha gustado Un like por favor Suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!